Muy buenas noches ante todo, quiero darle gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí y también a la organización Miss Team Beauty Panamá por apoyarme siempre, alentarme a seguir siempre con mis sueños y hacerme crecer cada día más y darme la gran oportunidad de ser parte de esta bella familia que lo es Miss Team Beauty Panamá También darles las gracias a mi madre que estuvo allí apoyándome día a día, que gracias a ellas hoy en día yo soy lo que soy, gracias mami, te amo A mis amigos que siempre me han apoyado, en especial a mi mejor amiga, a mi familia que sin dudar me apoyaron en cada momento Fueron tantos los momentos que pasé, las experiencias vividas jamás las olvidaré y siempre las recordaré, siempre los tendré en mi corazón De tan solo pensar que el tiempo pasó tan rápido, parece que fue ayer cuando recibí este bello título Más feliz no me puedo sentir, simplemente no tengo palabras para describir esta emoción que sentí en ese momento y la que siento en ese instante Me despido, no sin antes agradecer nuevamente a los que se han convertido que más una organización, mi familia Mis reinas, más que mis reinas, mis tres hermanas, reinas anteriores y mis tres nuevos padres, los amo tanto Y un consejo a todas las chicas, no sueñen sus vidas, vivan sus sueños, porque si lo pueden soñar, lo pueden lograr Y ahora me despido, como la Missing Beauty Panama World Internacional 2014 Mil gracias a todos, y esto no es un adiós, sino un hasta siempre, brilla con luz propia Muy buenas noches a todos los presentes El día de hoy me despido de una etapa de mi vida llena de experiencias, sorpresas y superación personal Hoy culmina un año desde que gané el Missing Beauty Panama 2014 Y que para mí significó un orgullo representar a mi país en el extranjero Trabajé duro, cumplí con todas las metas y hoy definitivamente soy la ganadora Soy la ganadora de un cúmulo de experiencias en todo sentido Me siento más madura, más accesible con las necesidades de la gente Pero sobre todo, he ganado muchas amistades Si yo tuviese la oportunidad, realizaría un proyecto que permitiera a los jóvenes del mundo Tener un mayor espacio para desarrollarnos, no solo intelectualmente, sino en diferentes actuaciones como esta Que nos hacen tener un sentido de pertenencia, al mismo tiempo que aprendemos a socializar Y adquirir nuevas y mejores oportunidades aumentando nuestro acervo cultural Si hay algo que aprendí en este concurso, es que existe una diversidad cultural importante en este mundo Y que resulta obligado a aprender y cultivar esas diferencias entre las distintas nacionalidades Antes de terminar, quiero desearles mucha suerte a nuestras nuevas reinas Y recordarles que hoy empieza una etapa de su vida que deben disfrutar al máximo Finalmente, quiero agradecer a los organizadores de este concurso Carlos Adames, Carlos Filo, Abel Samaniego y Abdiel Blanco Quienes de forma singular y con respeto han velado por todos los intereses de quienes participamos en este concurso Nos cuidan, nos educan y nos ayudan a ser guerreras en el escenario También quiero agradecer a mi familia, mis amigos, mis compañeras de guerra Grace Jiménez y Astrid Edwards Con las cuales luché hasta el final para ser lo que somos hoy en día Muchísimas gracias a mi hermano Oscar Fuentes Que estuvo para mí en todo momento de esta gran experiencia A mi madre, que con sus consejos me hizo la joven emprendedora que soy Muchísimas gracias mamá, gracias Dios, gracias Divino Niño Muchas gracias a todos por esta excelente oportunidad Se despide Belkis Fuentes, Miss Timburi, Panamá Universe 2014 ¡Gracias! ¡Gracias! Contagiada de emociones, me dirijo hacia ustedes en esta noche tan especial Qué alegría pensar que hace exactamente un año fui elegida como Miss Timburi International Teniendo la oportunidad de representar a mi bello Panamá en dos ocasiones En el Miss Timburi World International que se llevó a cabo en República Dominicana Obteniendo el título de primera finalista en la categoría Timb Y en el Miss Timburi International ganando el título de Miss Timburi International 2015 Llevándose a cabo en Panamá Para mí fue un sueño hecho realidad Y a quien quiero agradecer primeramente a Dios porque sin él nada de esto hubiese sido posible A mi madre y familia por su apoyo incondicional Y a la organización Miss Timburi Panamá que son los protagonistas de esta mágica experiencia Carlos Adames, quien fue un padre para mí, creyó en nosotras y nos exigía para ser mejor cada día Gracias por su paciencia infinita Ángel Abel Samaniego, quien estuvo detrás de vestuarios, trajes de fantasía Para que irradiara luz, elegancia y belleza Siempre diciendo tú puedes Abdiel Roby Blanco, fotógrafo oficial del Miss Timburi Panamá Siempre apoyándonos y ayudándonos a que creciéramos frente a las cámaras A Carlos Filós y a las ex reinas Quienes nos brindaron siempre su apoyo incondicional Conocimientos y consejos Hace un año pasé por lo mismo que estas hermosas jóvenes Llena de nervios, angustias y ansias Pero por supuesto llena de emoción Quiero decirles que el secreto del éxito está en la constancia, disciplina, perseverancia, confianza Y nunca perder la humildad Que es lo que realmente te hace grande Se despide de ustedes su amiga que las quiere mucho De Jiménez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!